Somos el futuro que triunfará Donde hemos estado trabajando he recorrido parte de Andalucía, de los centros de Andalucía del pueblo que tenéis montado en Granada, en Almería y bueno, he trabajado con alguna de las personas que estáis en este momento o he coincidido con otra gente en multitud de manifestaciones porque de verdad no faltáis a ninguna estáis prácticamente en todos sitios, a pesar de la boestia con la que siempre os revestís sois un grupo de hombres y un grupo de mujeres imprescindibles en el sentido este que le daba a Vector Brecht de los que estáis absolutamente con las ideas, muy claritas, con unas ganas de currar que nunca os faltan y de verdad es un placer haberlos conocido y trabajar con vosotros como he estado trabajando, como seguiré trabajando en otros lugares, lo tengo absolutamente claro. Pero también hay otro ámbito personal en el que me gusta desenvolverme y es en el ámbito del andalucismo político y en el andalucismo con ese histórico. Yo me siento una persona que estoy intentando investigar un poco lo que ha sucedido en nuestra tierra, de buscar incluso nuestras raíces en tierras lejanas porque el pueblo andaluz está disperso en varios lugares, no solamente en este caso del andalucismo. Y bueno, a mí siempre ha habéis sido un referente porque además de dar esa batalla política que lleváis dando siempre, en todos lados, estáis dando una batalla muy importante que es la batalla cultural, la batalla incluso histórica. Estáis haciendo mucha divulgación, estáis enfrentando a algunas afrentas históricas que todavía tienen eco en el presente y bueno, yo desde ese punto de vista también he sido querida hasta la gracia, ¿no? Porque para construir un sentimiento del pueblo hay que reconocer nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra historia y ver cómo para la creación del constructo nacional español se ha hecho reconstruyendo la base, la cultura, la identidad del andalucismo. Entonces ahí estamos, los que queremos hacer esa recuperación creo que tenemos que dar una lucha frontal contra el constructo nacional de España. y en esas estamos, en esas batallas estamos, compartimos con otros compañeros del Estado y bueno, yo desde mi humildad en lo que pueda, en mi tiempo, yo seguiré colaborando con vosotras y vosotros y me pongo a disposición para lo que pueda ser útil. Muy bien, gracias.